¿Qué es la biografía gigantesca? Me preguntás por mi experiencia personal al escribir el libro y todavía la estoy viviendo. Esta viene en la parte más grata, ¿no? Porque voy disfrutando un poco de los ecos, de los comentarios, y más adelante lo que los demás irán diciendo. Para mí fue una experiencia preciosa ir leyendo la gran biografía gigantesca de Monseñor Sanguinetti, que yo estudié concienzudamente y después de eso entender y escribir. Y es mi primer libro, entonces con un plazo limitado. Así que hubo esfuerzo, pero fue también un goce, un disfrute, ¿no? Como persona, sí, personalmente. Nunca había escrito un libro. Jacinto Guerra te va ganando de a poco, es lo que me pasa a mí. Me va ganando de a poco, lo voy descubriendo. Hay muchos tipos de sacerdotes en Jacinto Guerra. Es el constructor de edificios, es el hombre que escucha, es el hombre que comparte, es el padre de los pobres, como le decían. Es el hombre, además, que tiene, que se banca, se banca todos los conflictos, la malaria, con buen humor, sin perder la paciencia. Tenía un gran control de sí mismo, una capacidad para relacionarse. Le gustaba andar por la calle, le gustaba andar en el campo. No era un hombre de oficina, pero a su vez atendía las cuestiones de gobierno, envuelto en grandes problemas de Estado. Es completo. Entonces, te va interrogando. Y bueno, lo voy contemplando la figura, no sé, lo voy descubriendo también. Faltaba una biografía de Jacinto, moderna, basada en toda la documentación histórica, de la posicio, o sea, que fuera serio históricamente, moderno y bien escrito, y que pudiera llegar a los lectores de hoy, más cuando estamos tan cerca de la beatificación de Jacinto. En primer lugar, me parece un aporte realmente muy valioso para la historia de la Iglesia Uruguaya, y en particular para el conocimiento de don Jacinto Vera. Tenemos una profundización muy adecuada en el personaje, en Jacinto Vera, en su personalidad, en sus dolores y en sus alegrías, diríamos, porque hay un gran conocimiento del corazón humano en el trabajo del padre Gonzalo. Hay también una muy buena pintura del mundo de relaciones que tejió Jacinto Vera, y que es realmente muy rico. Y finalmente, es también una gran pintura de la época, es decir, la época para la historia del país, para la historia de la región, y también para la Iglesia Uruguaya, regional y universal.